El día que te rica y el radio no entiendo, te olvido en algún parazo Quieres verme, oído como llano, te frías y me saco, probando por ti misma Con las colores, con tanta diferencia, que todas las semanas de mi existencia Y tú, mi casa de festos, y yo, nadie quiero ver, mi casa de festos Te dedicas a festos, y yo, nadie quiero ver, mi casa de festos Y yo, nadie quiero ver, mi casa de festos, y yo, nadie quiero ver, mi casa de festos , mirad, muéven, muéven, hasta desangrarte Cuando te coloque, riechaste Y luego, lárgate Y luego, lárgate ¡No! 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 Si tienes sabido a ti, y darte seguro, que volvería a darte. Y de media, con una tristeza, fortuna y no fe. Y de media, la luna, maldita, la luna. Y tú, mi casa perfecta, estoy. Y yo, la tía, te moriré. Y tú, mi casa perfecta, y yo, no me lo es. Y tú, mi casa perfecta, y yo, y yo, mi casa perfecta, 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 y yo, y yo, mi casa perfecta, ¡Gracias! ¡Gracias!